La situación es muy positiva porque ha habido una amplia participación, ha habido una amplia valoración de que los candidatos que nos presentábamos teníamos la fuerza suficiente para liderar un partido que ha sido hegemonizado por la figura indiscutible de Tomás Padrón y que ha calado profundamente en las bases. Bases donde yo puedo a lo mejor representar por mi edad, por mi experiencia, pues evidentemente un recorrido más largo, pero que afortunadamente arropa a juventud, juventud que está dando en unos momentos tan difíciles para la política, pues el paso también decidido para participar activamente de la misma. Y por eso habrán visto que la composición del Consejo Político es un consejo de integración, un consejo de unión, un consejo de equilibrio entre la representación, la veteranía, la juventud, que todos los pueblos se vean representados en el mismo y creo que haremos un gran trabajo. Gracias.